Está circulando en las redes sociales, en Whatsapp, por diferentes lugares, incluso por mail también, una especie de lista de algunas razones por las cuales no votaría Cristina. Dice el texto, que ya es absolutamente viral, me puse a hacer memoria y no la voto por esto. En la lista hay un montón de cosas, no llega a los 100, andará por los 60 y pico, hay algunos repetidos, algunos que, bueno, justamente se superponían entre sí. Entonces dijimos, vamos a armar la lista de los 100 escándalos K, ¿podremos llegar a los 100 escándalos K? ¿Nos costará mucho? Literalmente en 5 minutos yo tenía 150. Y podríamos haber seguido. La verdad que me senté con un papel y lápiz y de memoria empezamos a tirar y aparecieron rápido, rápido 150. Lo bajamos a 100 porque este es un programa de televisión, en algún momento hay que cortar, en algún momento hay que terminar. Pero les propongo el siguiente experimento. Yo empecé a leer la lista y no lo podía creer. Me empezaba a acordar de algunos, algunos los tuve que buscar, a ver si efectivamente era como me acordaba. Porque va pasando el tiempo, va pasando la información y vamos perdiendo de vista todos estos casos. Atención con esto, son los 100 escándalos K más importantes. Los vamos a repasar uno por uno. Les pido que estén del otro lado, que nos acompañen en este camino. Y fíjense, vayan haciendo memoria con cada uno, vayan pensando. Vayan además tratando de ver en qué quedó. Si hay algún condenado, si hay algún procesado, si hay alguien preso. Vayan escuchando y vayan acompañándome en esta lectura. Son los 100 escándalos K, les prometo que no lo van a poder creer. ¿Arrancamos? Otesur, los sauces, la ruta del dinero K, la mafia de los contenedores de la aduana, la causa Skanska, Hinchadas Unidas Argentinas, Sueños Compartidos, Proyecto X, la mafia del juego, el mausoleo de Néstor, el enriquecimiento ilícito, Rudy Ulloa, Barreiro, el jardinero millonario, Milagro Sala, Antonini Wilson, la embajada paralela con Venezuela, el dólar futuro, la muerte de Nisman, el pacto coronal, el cepo al dólar, chatarra ferroviaria, aguas bonaerenses, los vuelos de Scioli, los mails de Jaime, Chicone, el autotrucho de Vudú, las casas fantasmas de la costa, el domicilio de Amado Vudú en un médano, la tragedia de Once, la isla de Marchi, ¿se acuerdan? El Hollywood argentino, las universidades y las novelas truchas, el sobreprecio en la obra pública, la aduana de Ricardo Echegaray, la patota de Moreno, la intervención del INDEC, las cadenas nacionales, la operación contra Olivera, la operación contra Francisco de Narváez, el reparto discrecional de la pauta oficial, los escraches en el fútbol para todos, el fraude fiscal de Cristóbal López, aerolíneas argentinas de la Cámpora, de Lía, lo decía mi viejo recién, pidiendo fusilar opositores, la guerra contra el campo, los manuales escolares K, el fútbol para todos, el barco de gas fantasma, el triple crimen de General Rodríguez, la plata del narcotráfico para la campaña, la inseguridad es una sensación, decía Aníbal Fernández, recién vamos por la mitad, menos pobres que en Alemania, menos pobres que en Alemania, los ñoquis del Senado, el fraude de Tucumán, los bolsos de López, las cajas de seguridad de Florencia Kirchner, la mujer de Máximo y el plan Argentina sonríe, el espionaje opositor y los viáticos oficiales truchos, 6-7-8, la compra de tierra fiscal a precio vil, los 2 millones de dólares que compró Néstor Kirchner y convencieron a Víctor Hugo, las joyas de Cristina, la escala en las Islas Seychelles, el vamos por todo, el plan Cunita, el gasoducto del NEA, el balijero Farini, la bóveda de Lázaro, los fondos de Santa Cruz, la bolsa de Felisa Michelli, las mafias del caballo Suárez, la mafia de los medicamentos, las pensiones truchas, la violencia contra los QOM, la cooperativa de Ofelia, la rosadita, los concursos de fiscales truchos, la bolilla caliente de Ollarbí, de Gils Carbó, el juez Eduardo Freyler, Milani jefe del ejército, la universidad de las madres, batallón militante, los subsidios de Lonca, la cosechadora de Moreno, los 7 soterramientos prometidos del tren Sarmiento, los muertos ocultos de la plata, el informe de papel prensa, la mentira de los nietos, los viajes comerciales, el cierre de 5.000 tambos, el cepo al dólar, la amenaza a empresarios, alquileres del contador de la familia Kirchner, que ahora está detenido, Santa Cruz, todavía sin clases, la persecución a Campagnoli, las sillas de ruedas tiradas en el PAMI, el odontólogo de Néstor Kirchner, procesado por narcotráfico, la estatización de YPF, y por fin, señores, la número 100, podríamos haber seguido las candidaturas testimoniales. Ay, 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 Dios mío.